¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy estamos continuando con las aventuras del pequeño Zongoanda que va perdido por ahí a la deriva. De hecho, en este punto, en el entrenamiento con Picoro, parece que el pequeño Gohan ya está hasta el caramba, ya no quiere saber nada de Picoro. Y lo que tenemos que hacer justo ahora es irnos al mapa global. ¿Cómo se va el mapa global? Ir al mapa del mundo, de hecho se llama mapa del mundo. ¿Vamos para allá? Mapa del mundo, se ha desbloqueado zona de las montañas del sureste. Se ha desbloqueado zona de llanuras centrales. Ok, perfecto. Tenemos que dirigirnos hacia este lugar que es la casa de San Gaku, la casa de papá. Porque básicamente Gohan ya se hartó y quiere regresar con su madre. Así que vamos a tratar de escapar de Picoro. Digo, vamos a tratar porque, no sé, es Picoro. En una vez hazme cacha y termina saliendo más caro. No sé, ahorita vamos a ver si podemos escapar de las garras de Picoro y regresar con mamá. Tan inocente el Gohan. Tan inocente el Gohan, pobrecito. Está tratando de escaparse de Picoro. No puede ser, lo van a agarrar de las garras. ¡Uy, mira esta piedra, yo la conozco! ¡Esta piedra de aquí yo la conozco! ¡Me acuerdo! ¿Qué, qué, qué aquí? ¿Qué en este lugar no surgió una batalla entre Picoro, Daimaku y Goku? Según recuerdo, creo que sí, ¿no? Parece que hay un enemigo tratando de perseguirme, pero bueno, Gohan es mucho más rápido volando que cualquier enemigo que me persiga. Así que no hay ningún problema respecto a esto. Voy a agarrar estas esferitas que de momento, de momento no es como que las haya utilizado, pero supongo que conforme vayamos avanzando más, ahorita todavía seguimos en el empiezo de esta historia. ¡Híjole, ya llegamos! ¡Híjole, ya llegamos! ¡La tremenda regañada que le espera! ¿Qué está haciendo por aquí? Digo, gato volador, ¡regrésate, Alicia, en el País de las Maravillas! ¡Córrele! ¡Haz! ¡Haz! ¡Hala! Nadie habla de Yamcha. Nadie quiere a alguien que seas el muerto a media batalla, por Dios. Si te has de morir, muérete, ¿verdad? Como Krilin, a ver. Caray, no sabía que Puar era la chacha de Yamcha. Ahora resulta que le hace la comida. Ok. Uy, no. Uy, no. Algo aquí se acaba de ver interrumpido. La batalla se acaba de ver, digo, la plática con Puar y la visita a la madre de Gohan se acaba de ver interrumpida por la aparición de dos mendigas calacas con cola. Vamos a ver. Se ven fuertes, ¿eh? Se ven fuertes. ¡Toma! Definitivamente están fuertes. Venga, venga, venga. Ahí lo tenemos. A uno de ellos está muerto. ¡Qué buena paliza! Excelente. Justo como yo lo tenía planeado así, desde el principio. Déjenme decirles que así lo planeé. Así lo tenía planeado yo. Desde un principio. Gracias por ver el video. Eso yo ni no te la verdad sí. Gracias por ver el video. Es verdad, cuando destruye el planeta, pues todos se murieron. Incluyendo a Gohan, por supuesto. Por supuesto que sí, Gohan sí se ha muerto, pero... Pero básicamente se murió cuando todos se murieron. Ok, ahora sí, parece que iremos... Híjole, ya me cacharon. Híjole, ya me cacharon. Les dije que de las garras de Picoro nadie se escapa, ¿no? De las garras del méndigo Picoro nadie se escapa. Aparición de villanos. Puedes encontrarte villanos muy poderosos por todo el mundo. Si los derrotas conseguirás orbes zetas raros y objetos raros especiales. A medida que vayas derrotando villanos, aparecerán otros cada vez más poderosos. Eso me agrada, ¿eh? Eso me agrada porque hasta ahorita... Ok, entonces la visita a la casa de la mamá se cancela, ¿no? Básicamente, dirígete al Pantano Blake. El Pantano Blake se trata de regresar al mapa del mundo e ir de este lado. Este es el Pantano Blake. O sea, Gohan básicamente iba a visitar a su mamá con la situación que ocurrió con Puar. Se arrepiente, ¿no? Dice, wow, sí me estoy haciendo poderoso. Es verdad. Entonces, ¿sabes qué? Se cancela la visita con mamá y me voy a seguir entrenando. Esa marca creo que papá me habló de ella hace un tiempo. ¡Ay, la patrulla roja! Creo que es la marca del malvado ejército de Red Ribbon. O sea, de la patrulla roja. Pensé que habían desaparecido hace tiempo, pero supongo que todavía quedan algunos de sus edificios. Y las calacas, por supuesto, son de la patrulla roja. Ya lo sabía. Era lógico. Seguro que esos robots están programados para proteger los edificios. Y son de colores. Significa que dependiendo de su color es su poder, ¿no? A partir de ahora aparecen bases por el mundo. Las bases se pueden destruir con ráfagas de ki y crearán objetos. ¡Ah, es como destruir campamentos! Mira, 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 mira. Así. Así. Y así. No, pues ya. Valió la base de la patrulla roja. Ok, misión completada. Vámonos. De hecho, no. No es tanto así como que misión completada. Pero mi objetivo está de aquel lado. Y aquí hay enemigos. Vamos a ver si están apareciendo más fuertes que antes. Nivel 3. No, no es cierto. Me dijeron según eso que iban a salir más fuertes que antes. Y yo los sigo viendo igual. Yo los sigo viendo exactamente igual de fuertes que los otros. ¿Por qué no le disparó? Tenía que haberle dado el macenco y no se lo vio. Pero por lo menos obtuvimos unos cuantos orbes. Aquí tenemos una misión. Y de aquel lado tenemos... Oh, creo que ese sí es un enemigo fuerte. Por el aura. Me parece que este sí que es un enemigo fuerte. Vale la pena. Valdrá la pena pelear contra él. ¡Ay, no manches! Nivel 29. Estoy loco. No, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¿Cómo me salgo de una batalla? Ver condiciones de combate. Ver controles. Volver al combate. ¿Y no hay manera de escaparme de esto? ¿No hay manera de escaparme de esto? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es que no le bajo nada! ¡Es que no le bajo nada! ¡Absolutamente nada! ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo me salgo de... ¿Cómo me salgo de un combate? ¿Cómo me salgo de un combate? ¡No manches! ¡Estoy frito! ¡Estoy frito! ¿Cómo le hago? ¡Ayúdenme! ¡Ah, creo que ya vi cómo! ¡No, no es cierto! ¡No puedo! ¡Huida! ¡Oh, sí! ¡Lo logré! ¡No manches! ¡Qué miedo! ¡No manches! ¡Qué susto! ¡Por poco y muero! ¡El pobre Stone Wanda! ¡Por poco y se muere! Tranquilo, Stone Wanda Yo te cuido Ok, por andarle jugando al vivo Casi me pasan desgracias Vámonos Mejora la misión Definitivamente mejora la misión Aunque A ver, este primero vamos a Sacarle un poco de carne ¿No? Ahí está Colmillo de no sé qué rojo Ahí hay una lucecita Pero creo que esa lucecita Es un punto que yo puse Sí, de hecho Vamos a quitarlo Para que no me distraiga Para que no me distraiga Y veo un círculo ahí En el mapa ¿Qué es esto? Es una corriente de aire De hecho Me están persiguiendo ¿Saben qué? Mejor dejemos de jugarle al vivo Porque están saliendo enemigos Bastante fuertes Me dijeron que fuertes Pero no manches Esto es una exageración Me dijeron que iban a salir fuertes Pero se pasaron de lanza ¿No? Un poquito Al menos Ay, pobrecito de Gohan Se iba a ir a disculpar Por haberse querido escapar Pobrecito ¡Masenco! ¡Masenco! ¡Tómala, cabezón! ¡Tómala, cabezón! ¡Picoro-san! ¡Tómala, Picoro-san! ¡Bájale, qué buen guamazo me les dio! Espérese, espérese, Picoro-san Espérese, Picoro-san ¡No, no! ¡No manches, Picoro-san! ¡No manches, Picoro-san! ¡Soy un niño! ¡Espérese! ¡No manches, Picoro-san! ¿Qué le pasa? Bien, vamos a cargar aquí A ver si me da chance este men ¡Venga, poder máximo! ¡Tómala! ¡Qué buen goma! ¡Pero qué atascada le metí, eh! ¡Pero qué atascada le metí! ¡Eso es todo, Gohan! ¡Eres mi héroe, Gohan! ¡Oh, man! ¡Qué tremenda paliza le estoy metiendo al pobre de Picoro! ¡Wow! ¡El Gohan se rifa, eh! ¡El Gohan cuando quiere se rifa! ¡Eres mi héroe, Pico-san! Gracias por ver el video. Gracias, Píkoro-san. Jeje, jeje. Cayó en las garras de Gohan el Píkoro. Ya se encariñó con él y no podrá salir de esa. Rango S total, perfecto. Un total y completo rango S. Texto sagrado de artes marciales, brújula, proteína, delantal de seda. Ese será para Píkoro. Y piercing bonito. No sé. Si me pongo un piercing seguro mi madre me mata. Así que el piercing... No sé. No sé. Lo guardaremos por ahí. Pasó un tiempo y se acercaba el día de la llegada de los Saiyajin. Y mientras tanto en el planeta de Kaiosama. Bueno... Bueno... Ya, ya está. Y ya está. Ya está. Bien. Ya está. Ya está. ¿Ya está? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hiciste? Uy... 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 Qué mal... Oye... ¿Vale? ¡Vale, Shenlong! Ok, ahí aparece Shenlong. El único problema aquí es que me resucitan Pero me quedo allá Híjole Aquí es donde se puede poner bastante Violenta la situación Precisamente en la llegada De Vegeta y de Nappa Experiencia de Goku 143.468 Se los dije que Goku Iba a subir de nivel solito Se los dije que el iba a subir Solito sin ayuda de nadie Válgame Válgame con el Goku Solo, solín, solín Lucha contra un dúo Peligroso A ver, el narrador dijo Saiyajin Lo escuché así tal cual La música Excelente La música Excelente que le pongan la música original Me encanta eso de que le pongan la música original Y ya destruyeron medio planeta Nada más así Van sobres de Picoro Picoro, Picoro ganó 10 mil de experiencia Gohan subió a nivel 7 No es gran cosa lo que subió Gohan Pero Lo que sí tenemos que hacer Es tratar de subir a Gohan Un poquito más de nivel Porque esto se va a tratar de Picoro Lo sé Él va a ser el fuerte aquí Voy a ver si hay alguna misión secundaria Que podamos realizar Aquí creo que hay un Escondite Una fortaleza de la patrulla roja Voy a ir para allá Si destruimos una Una fortaleza de la patrulla roja Vencemos a unos cuantos robotsitos y todo Tal vez subamos de nivel suficiente Como para poder pelear contra Hijo de su madre Jeje Está otro de los rojos ahí Está otro de los rojos ¿Será de nivel Machin? Mira, mira, mira Ya vi donde está la fortaleza de la patrulla roja Ya acabo de reconocer en el mapa cual es Es esta Justamente Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Destruida, excelente Y tenemos unos robotsitos acá Que espero que sean de nivel 7 Lo que yo necesito es que sean de mi nivel Porque como me los pongan de nivel 29 Está demasiado canijo la verdad Adiós, uno de ellos El otro Adiós Otro menos Son de nivel muy bajo Necesito enemigos más poderosos Pero tampoco de nivel 29 O sea, cuando digo poderosos Estoy hablando de poderosos normales No, no manches No me pongan a pelear contra él Desde el principio, caray ¿Qué nivel será esa cosa? 29 Ah, mira Ya vi como saberlo Creo que ya sé La técnica correcta Pues claro Puedo sentir el ki Ese es nivel 29 31 31 31 No, están bien locos Están bien desquiciados Y creen que voy a poder Contra esas cosas No, pues no Definitivamente Todos y cada uno De los enemigos Que me encuentro En este mendigo mundo libre Están demasiado poderosos Así que No me queda de otra más Quiero pelear con los tristes Saiyajin Sorprendentemente Los de la patrulla roja Son más fuertes Ya llegaron todos Eso es todo Ya vienen, ya vienen Ya vienen A por nosotros Venida por mí, chavos Venida por mí Pues sí ¿Oh? Oいつ Namek Seijin Daぜ ¿Namek Seijin? Vacata Z Namek Seijin Ha Nami Hazureta Centrón Y Fusigi Na Tama Dimek Seijin ¿Qué es eso? Y las semillitas, por supuesto Antes de pelear contra ellos hay que entrenar Esclavado 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 No sé ustedes Vegeta dijo mequetrefes Pero yo en mi mente cuando lo leí Lo leí como insectos De verdad se los digo Lo leí como insectos Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que le cambié Le bajé un poquito el volumen a la música Pero creo que me manché No, creo que está bien A decir verdad creo que está bien Se lo bajé correctamente ¡Eh, eh, eh! ¡Dejen al pobre chamaquito, carambás! ¡Denle! ¡Mietos! ¡Ayúdenme! ¡No sean lacras! ¡Me dejan peleando contra todos los Iron Man yo solo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ya! Yo me encargo de este Eso es, Yamcha ¡Échame la mano, Yamcha! ¡No seas así! ¡Échame la mano, Yamcha! ¡No seas lacra! ¡Ya! Aquí viene uno ¡Se mueve demasiado! ¡Estoy infeliz! ¡Soy Yamcha! ¿Ya ves cómo se puede? ¡Mira, mira, mira! Se supone que yo estoy peleando contra uno Y Yamcha está peleando contra el otro Pero parece que yo estoy peleando contra los dos Ni siquiera me dejan recargar aquí, eh Mira, mira, mira Ni siquiera me dejan recargar aquí Ahí está, uno menos Queda uno más Listo, se va a morir Se va a morir justo en este instante Listo ¡Uf! ¡Uf! ¿Sabes me estaban haciendo focos a mí? ¿Qué les pasa? Yamcha tratando de distraerlos y decía No, yo voy por el chiquito ¡Muerto! Y así es como perdimos al primero ¡Y-Yamucha saan! ¡Nanって yadda! ¡Jibok si長ata! ¡Soro solo oa zobiba o aruto suruka! Cállate, pelón Ahorita vas a ver Ahorita vas a ver cómo está la cosa Con el niñizo, ¿eh? Jale, sube abajo Lo que sea de cada quien los golpes que mete Si están fuertecitos, ¿eh? ¡Venga, Gohan! ¡Saca el power máximo! ¡Venga! ¡Excelente, Gohan! ¡No, hombre! Así lo vas a bajar, pero en corto ¿Viene? ¡Ven su madre! ¡Ah, pero qué buen golpe me metió! Me dejó todo aturdido, aparte ¡No! ¡Adiós! ¡Estoy muerto! ¡Estoy bien muerto! ¡No manches! Oye, ¿pero cómo bajan? Somos todos contra él, pero aún así ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! ¡Estoy todo aturdido! ¡Es lo malo! ¡Estoy todo aturdido! ¡Y es lo malo! ¡Está demasiado fuerte el napa, eh! ¡No se comió el ataque! ¡Eso es! ¡Recarga, recarga, recarga, Gohan! ¡Bien todos! ¡Recarga, Gohan! ¡Recarga! ¡No le vi! ¡Ah, sí le vi! ¡Se regresó, pobre! ¡Se alcanzó a regresar! Oye, esto estuvo más canija, eh Se van poniendo más canijos los combates Ya sabía yo que en cuanto llegaran los Saiyajin Esto se iba a poner sabroso ¡Saté! ¡ko Coca-cola de volante! ¡Es lugar para que la ¡En se levanten! ¡Ahan! ¡Ten-chan! ¡Ya sabrón! ¡Nu! ¡Khaoof! ¡No te vas a hacer, ¡Jaof! ¡Khaoof! ¡Nu! ¡Khaoof! ¡Bunda! ¡Hébedînete! ¡Nos,vakia,quel¡SALTHER! ¡SALTHER! ¡Que daimal! Bueno, Diego. ¡SALTHER! ¡ichid entonces al inviero llegar! ¡Y flare también! me ha ido a tu paralysis de esta noche se lo hubieras hecho desde el principio venido ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otosa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!